Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a platicar sobre los reinados de belleza celebrados en Oaxaca. Hace apenas unos días nos enteramos por la prensa de la convocatoria para la realización en la ciudad de Oaxaca de la final del certamen de belleza Teen University México, que reuniría adolescentes y jóvenes representantes de todo el país con el fin de promover la atención y el cuidado del medio ambiente a través de la disminución del uso del plástico. Entendemos que fue una iniciativa privada, pero apoyada en su difusión por la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable de Oaxaca, aclarando el hecho de que no existió el apoyo financiero por parte de los recursos estatales, cosa que hubiera sido realmente reprobable. Inmediatamente las organizaciones de las mujeres de la sociedad civil nos manifestamos, ya que la celebración de estos eventos se contrapone a nuestra visión basada en la eliminación de estereotipos de género que han llevado históricamente por la cultura machista imperante al control y la violencia hacia las mujeres. Más aún cuando esta visión propicia la manipulación y generación de violencia de diferentes tipos en las mujeres. Hay que recordar que las adolescentes y jóvenes son uno de los sectores de la población más vulnerable a la violencia de género, el acoso y la violencia sexual y a la trata de personas. El seguimiento hemerográfico que realiza nuestra institución desde hace 15 años en su último corte del 30 de noviembre del 2018 precisamente señala que las jóvenes entre 15 y 25 años son el sector de la población que sufre en mayor medida violencia homicida, con visos de comprobarse feminicidios o muertes de mujeres por el solo hecho de serlos. De igual manera, nuestro reclamo fue en el sentido de que la legislatura actual constituida en su mayoría por mujeres representa propuestas de ley para prohibir la realización de estos eventos en el Estado, teniendo en cuenta que en Oaxaca y a partir del 30 de agosto pasa la declaratoria de alerta de género debido al número de muertes violentas de mujeres. Nos acabamos de enterar que la Secretaría de la Mujer y la Legislatura local van a presentar una iniciativa para prohibir los concursos de belleza con el propósito de que las mujeres y en este caso las adolescentes no sean vistas como objeto. Con ese objetivo se reunirá la presidenta de la Comisión de Equidad de Género para definir los términos de la propuesta. Estaremos siguiendo de cerca los avances de este asunto, ya que no es de menor importancia que se tiene para la seguridad y la prevención de la violencia que se ejerce contra las jóvenes. Ya es hora de que los derechos de las mujeres se conviertan en una realidad en nuestra entidad. Para ello, debemos generar conciencia y unir esfuerzos para no permitir que se ejerza violencia sobre una más de nuestras jóvenes. Muchas gracias. Hasta la próxima.